Tenemos el placer que esté aquí con nosotros el día de hoy la doctora María Elisa Roca, directora de vivienda, digamos, del gobierno de Argentina. María Elisa Roca es doctora por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y ha conseguido su doctorado con el título, con una tesis, titulada El Colugar hacia una arquitectura de lo común, análisis y conceptualización de los espacios de uso común en edificios de vivienda colectiva en las ciudades de Buenos Aires, Barcelona y Vienna. Es arquitecta por la FADU, Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en vivienda por la Universidad Politecnica de Cataluña. Es miembra fundadora de la asociación civil Cohabitar Urbano y es responsable de la organización del Festival de Arquitectura Open House Buenos Aires a partir del 2013. Ha formado parte del equipo de coordinación del proceso de reurbanización de la Villa 20 entre 2016 y 2019 por el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Actualmente se desempeña como directora general de Créditos y Soluciones Habitacionales Autogestionadas en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar. Bueno, voy a proyectar algo como para que podamos seguir un poco lo que voy a tratar de contarles, pero si hay preguntas o algo en el medio no tengo problema en que me frenen y me preguntan, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ahí proyectar. Bueno, vos me dirás si esto estamos. Lo ponemos como presentación. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto, Elisa. Bueno, genial. Bueno, primero eso. Yo soy funcionaria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Soy la directora general de Vivienda Asequible. Un poco esto es importante porque lo que les voy a contar hoy quizás tiene que ver con un poco de política pública en torno al acceso a vivienda y ciudad. Voy a tratar de contarles un poquito de qué se trata el plan de alquilar a la ciudad y el régimen de covivienda, que es una ley que se aprobó, sancionó a mediados de este año. El Instituto de Vivienda también cabe como aclarar que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. En algún momento el Instituto de Vivienda perteneció a otros ministerios, al Ministerio de Desarrollo Urbano. En este caso pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Por lo tanto el contexto en el que esta política pública se desarrolla es diferente al contexto del desarrollo urbano donde contamos quizás con las herramientas del desarrollo urbano dentro del mismo ministerio. Esto quizás cuando les vaya contando quizás se pueda ir comprendiendo más por qué quizás me interesa siempre como aclararlo. La política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires está más ligada a un Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Un poco, no quiero excederme en esto, pero contarles un poquito de qué se trata esta dirección general que tiene a cargo cinco gerencias operativas que se encargan de distintos programas o distintas funciones más operativas dentro del Instituto de Vivienda. Está la gerencia que tiene toda la demanda de créditos y alquileres dentro del Instituto de Vivienda, la gerencia operativa que está con unos alquileres individuales bajo la ley 341, luego la gerencia que se encarga más de los procesos autogestivos de vivienda bajo la ley también 341, pero en su vertiente colectiva, y que próximamente, esperamos el año que viene, tenga a cargo todo el programa de covivienda. Y después una gerencia que está más vinculada a los desarrollos públicos privados, cuyo origen, en realidad, es la ley de vivienda asequible que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2018. Y luego también la dirección, lo que se encarga es de toda la administración de la cartera del Instituto de Vivienda. El Instituto de Vivienda es un instituto que tiene más de 50 años y tiene una cartera de créditos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años, alrededor de 30 y pico de años, entonces maneja una cartera de 17.000 beneficiarios. Eso es más o menos el contexto en el que esta política pública se desarrolla. Bueno, un poco lo que nos sucedió, yo asumo esta dirección general en el 2019, yo trabajé antes cuatro años también en el instituto, pero con el proceso de reurbanización e integración socio-urbana de la Villa 20, del Barrio 20, villas, favelas, asentamientos informales, y luego en el 2019 asumo esta dirección. Cuando asumo esta dirección, verdaderamente el instituto quería empezar a transitar un camino hacia cambiar un poco el paradigma, ¿no? Empezar a pensar la posibilidad de que si el acceso a la vivienda y a la ciudad podía tener otros mecanismos que no sean la vivienda en propiedad. Entonces un poco los desafíos que se nos dispararon en ese momento, a fines del 2019, era un poco cómo construir esa narrativa que pueda desafiar ese imaginario tan fuerte de la casa propia como la única posibilidad del acceso a la vivienda y a la ciudad en forma estable, versus las vías más ligadas al alquiler, donde ya hay muchas ciudades con mucha experiencia al respecto, pero en que Latinoamérica todavía nos cuesta mucho poder entrar en ese camino. ¿Y un poco por qué? Bueno, por la estabilidad habitacional que significa el alquiler frente a la propiedad en contextos macroeconómicos quizás complejos como el que hoy ve la Argentina, pero que en general en Latinoamérica tienen esas características, ¿no? Por lo tanto un contexto de inestabilidad laboral. Por lo tanto es lógico pensar que la población vea a la estabilidad habitacional más ligada a una vivienda en propiedad y no a un alquiler, a depender del pago de un caro en locativo mes a mes. Por otro lado, bueno, ¿cómo se financia estos nuevos mecanismos de acceso a la vivienda como puede ser el alquiler? Otro es que estamos atravesados en Latinoamérica, es de, bueno, esta población, destino de esta política pública, en general, tiene ingresos informales. Por lo tanto ahí hay todo un componente y un desafío importante de, bueno, ¿cómo contemplar esos ingresos informales para poder generar los mecanismos de elegibilidad de esa población destino a una política pública? Por otro lado, en la Argentina, en el Código Civil, que se modificó en el 2015, se incorpora el derecho real de superficie. Un derecho que hoy todavía no está explorado en Argentina, vinculado al acceso a la vivienda, pero que sabemos, por experiencia de otras ciudades, que tiene muchas virtudes, o por lo menos nos hace transitar un camino de una tenencia diferente a la propiedad y diferente a la de alquiler. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante de empezar a transitar ese derecho real de superficie y cuáles son las maneras de operativizarlo. Y operativizar este derecho tiene que ver no solo con cuestiones legales, sino también financieras, crediticias. Es un camino interesante y que no está para nada explorado, por lo menos en la Argentina. Y tampoco está tan explorado en Latinoamérica, por algunos vínculos que venimos teniendo y conversaciones, por lo tanto, ahí hay un desafío bien rico e importante. Otro es el fortalecimiento de los mecanismos de autogestión para el hábitat. En el Instituto de Vivienda tenemos el programa de autogestión del hábitat, que tiene que ver con créditos colectivos a cooperativas de vivienda. La realidad es que creemos que es un camino bien interesante, pero que todavía, por lo menos en Buenos Aires, y seguramente en la Argentina, pero hoy lo que me toca a mí es Buenos Aires, todavía hay que ir fortaleciendo esos mecanismos, porque hoy son procesos de una calidad muy extraordinaria, pero una cantidad que para la política pública todavía es escasa. Y por otro lado, si pensamos en el camino para transitar, de generar un parque de vivienda pública en el Quiler, que la realidad es que seguramente va a llevar muchos años hasta poder tener ese parque público, pero dentro de ese parque público hay otras formas de también experimentar y transitar el alquiler como forma de tenencia, la realidad es que hay un componente de gestión muy importante dentro de este parque público. Estos son los desafíos que, también para contarles, venimos teniendo distintas redes con ciudades de Latinoamérica, y vienen siendo un poco los desafíos que están teniendo hoy en día varias ciudades de Latinoamérica con las que venimos conversando. Entonces este era un poco un contexto con el cual estamos trabajando. Además, en el 2020, por supuesto pandemia, entonces nosotros en un instituto de vivienda, claramente para podernos confinar necesitábamos tener una vivienda, por lo tanto lo que se nos venía era complejo en una ciudad de Buenos Aires que tiene un porcentaje de déficit habitacional alto o bajo, como querramos llamarlo, y después veremos un poquito de los datos, pero es un déficit habitacional que claramente hay que atacar, hay que adentrarse. Entonces ahí empezamos a elaborar este plan de integración habitacional para la ciudad de Buenos Aires, o este plan de fragilidad habitacional. Y acá un poco les muestro este cuadro, que quizás no voy a adentrarme en este cuadro, pero lo que primero hicimos fue como empezar a ordenar toda la política de acceso a vivienda lidada al ministerio que se encarga más de la asistencia habitacional inmediata, a la urgencia habitacional a esas personas en situación de calle, donde la resolución de dónde van a vivir esas familias es urgente y es ya, y por otro lado estaban las que están más hacia la derecha, que son más las soluciones habitacionales que teníamos en relación al instituto de vivienda y que tienen más que ver con el acceso a la vivienda estable, definitiva, en propiedad, con procesos más largos y más lentos. Al insertarse en el 2019, en la fin de 2019, el instituto de vivienda dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la realidad es que esas dos políticas, que son en algún sentido bien distintas, pero que de alguna manera tienen que conectarse, bueno, empezamos a mapear eso. Entonces, por un lado, más hacia la izquierda, tenemos todas las políticas más ligadas a la situación de calle, a los hogares temporales, transitorios, a unos subsidios que están ligados a esto que ahí dice decreto 690, que son subsidios que se le dan a familias cuando se quedan en situación de calle para que puedan ir a alquilar, ahí hay toda una conversación respecto a los pros y contras de este subsidio, que no es un subsidio al alquilar, sino un subsidio para alquilar. Y después, lo que tenemos más en verde son las políticas que tenemos hoy y que teníamos, que en realidad era la ley 341, que facilitaba el acceso a créditos individuales y créditos colectivos, la ley de vivienda asequible, pero que hoy, incluso hoy, no tiene todavía proyectos, por una situación macroeconómica de la Argentina bien compleja, donde el crédito hipotecario hoy es prácticamente inexistente. Algunos créditos, primera casa, que estaban muy ligados a la banca pública de la Ciudad de Buenos Aires, al Banco Ciudad. Y eso era casi todo lo que había en términos de acceso a vivienda, de política. Entonces, todo lo que está en el medio entre el decreto 690 y ese último cuadro, que es la ley 341, todo lo demás era todo lo que nosotros entendíamos que había que completar para poder completar esta política pública de vivienda y poder barrer un abanico de opciones. Y ahí está lo que llamamos el plan alquilar en la ciudad. Hoy el plan de alquilar en la ciudad tiene cuatro programas muy concretos, que ahora se los voy a contar un poquito más adelante, pero en realidad lo que estábamos generando era todo este alquiler social, pero que para nosotros empezamos a definirlo como que era el alquiler social. No es todo lo mismo. Podía haber un alquiler más asistido para una población específica, y acá abajo van a ver que hay un G0, G1, G2, G3. Bueno, esos son los grupos poblacionales. Empezamos a entender a esta población y empezar a entender cuál es el déficit habitacional en relación a esos ingresos que tiene esa población, pero que muchas veces no son solo ingresos, sino que están atravesados por una trayectoria habitacional, unas expectativas habitacionales y socioculturales, que claramente íbamos a tener que conjugar no solo ingresos, sino todas esas trayectorias expectativas para poder generar programas que den acceso a vivienda y resuelvan esta fragilidad habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un dato interesante es que la ciudad de Buenos Aires tiene una fragilidad que nosotros llamamos concentrada, que tiene que ver más con los barrios informales, los asentamientos informales, y que el Instituto de Vivienda tiene una política bien concreta de integración de barrios populares, que fue un poco lo que contamos en la anterior sesión de acá de la diplomatura, que viene siendo muy desarrollada en el 2016, obviamente con un montón de cuestiones que todavía hay que seguir avanzando, pero es una política bien clara. Pero después hay toda una población, una fragilidad habitacional que está más dispersa en la ciudad de Buenos Aires, dispersa en distintos barrios, dispersa en distintas comunas, que tiene que ver con esa población vulnerable que quizás alquila, que alquila colectivamente, o que alquila informalmente, o que alquila viviendas con subestándar, que no tiene la calidad habitacional que debiera una familia poder contar como para poder consolidar su vida. Entonces dentro de ese marco es donde empezamos a generar todos estos programas que van completando esta especie de triángulo, donde considera desde una persona en situación de calle hasta las instancias de una vivienda estable en propiedad, digamos de alguna manera por ir un poquito como con el imaginario que tenemos hoy, pero intentando introducir estas otras formas de tenencia como son el uso y el alquiler. Para poder generar este plan de fragilidad habitacional, la realidad es que nosotros necesitábamos un indicador de fragilidad habitacional. Entonces, ¿qué es este indicador de fragilidad habitacional? Necesitábamos no solo un indicador de déficit habitacional, en el que a veces es muy difícil como relacionar población con ese déficit o con esas características, sino que lo que necesitábamos era describir específicamente qué íbamos a medir cuando hablábamos de fragilidad. Entonces, lo que íbamos a medir era población que tiene una vivienda bajo una tenencia precaria, o sea, no es ni inquilino, ni propietario, ni es en uso, no tiene una definición, una relación legal y concreta entre esa familia y esa vivienda. Que en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de la fragilidad habitacional, que hoy está alrededor del 18% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, alrededor de 250.000 hogares, hoy cuentan con algún tipo de fragilidad habitacional. Otra cuestión que mide es aquellos hogares inquilinos que se encuentran desocupados, cuyo jefe o jefa de hogar encargado de pagar los gastos que implica esa vivienda, se encuentra desocupado. Por lo tanto, esa familia en breve va a tener que dejar esa vivienda. Entonces, eso nos parece que también es una situación a contemplar, o sea, qué pasa con esas familias inquilinas que no tienen los ingresos suficientes. Y dentro de... Y a su vez, otra cuestión que cruza son aquellas familias que viven en hacinamiento. Entonces, todo eso cruzado con propietarios, inquilinos o tenencia precaria, nos empieza a dar algunos números y cruzados por los tipos de población, indigencia, pobreza, vulnerable, tágil, clase media, acomodados, nos damos cuenta que en todos los grupos poblacionales hay un cierto porcentaje de fragilidad habitacional a considerar. Y este cuadro, muy casi didácticamente, nos ayudaba a ir conectando cierta población, cierto número, cantidad de hogares con fragilidad habitacional con programas específicos a ir resolviendo. Esto, por supuesto, a largo plazo. O algunos programas a corto y otros a largo plazo. Un poco este es el contexto en el que surge el plan de alquiler en la ciudad. Que obviamente es un primer pasito a poder generar todo este plan de fragilidad habitacional que va a costar muchísimo y que venimos trabajando mucho durante estos cuatro años, pero que seguramente va a faltar mucho más. Además, con un contexto macroeconómico complejo, se hace difícil. Pero lo primero que arrancamos a hacer es, bueno, decir, bueno, si queríamos trabajar con los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene una situación particular, en el 2020, también contarles que, si bien el alquiler ya estaba regulado por el Código Civil, se sanciona la ley de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, donde se regulan varias cuestiones que generaron una retracción en la oferta de vivienda en alquiler. Y una de las cuestiones, y hoy es muy debatida esta ley, tiene muchas visiones acerca de si la ley es un poco la culpable de esta retracción de la oferta, o es la pandemia, o es la combinación entre la pandemia, la ley que de alguna manera reguló, como algunos podrán decir demasiado, otros podrán decir que se reguló lo que había que regular, la realidad es que la situación que tenemos hoy es una retracción muy grande de la oferta de vivienda en alquiler. La relación era en general de un 25% de viviendas en alquiler y un 75% de viviendas a la venta. Hoy tenemos un 95% de viviendas a la venta y un solo un 5% de viviendas en alquiler. Por lo tanto, ahí hay una situación compleja. En esta situación, ¿qué decidimos hacer? Hacer un estudio sobre la situación de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que no teníamos un estudio con la representatividad, un estudio que fuera tanto cuantitativo como cualitativo, que pudiera realmente darnos datos sobre qué es lo que había que hacer en política pública, qué es lo que el Estado debía hacer para esta población inquilina, que en la ciudad de Buenos Aires representa el 36% de los hogares que viven en la ciudad de Buenos Aires. Hoy además estamos en curso con un estudio de oferta, porque también había algo del imaginario que había que ir transformando, y era que el inquilino no había que victimizarlo o solo empezar a pensar las políticas públicas vinculadas a los inquilinos, sino que también había que pensar qué estaba pasando con ese propietario, ese propietario que sacaba del mercado del alquiler su vivienda, o cuáles eran las cuestiones por las cuales no se veían incentivados. Entonces un poco la política que se empezó a pensar tiene que ver con que el propietario, de alguna manera hay que incentivarlo para que alquile, y claramente hay que proteger los derechos de los inquilinos frente a esa necesidad de vivienda. Bueno, este estudio lo hicimos con el Centro de Estudios Económicos y Urbanos de la Universidad de San Martín. Bueno, fue un estudio que se entrevistaron más o menos a 1.400 familias inquilinas, donde se buscaba realmente caracterizar a estos hogares inquilinos, y se dividió en tres zonas de la Ciudad de Buenos Aires, digo, no nos vamos a meter exacto en el estudio, que bien daría alguna charla en torno a eso, y se dividió un poco entre los sectores de ciudad formal, digamos, y los de ciudades informales. Y en ciudades informales se hicieron entrevistas, encuestas en tres barrios populares, en tres villas de la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales nosotros tenemos intervención como Instituto de Vivienda. Bueno, como les dije, es cualitativo y cuantitativo, estas son más o menos la cantidad de encuestas presenciales que se hicieron, y un poco los resultados, digo, hay muchos números y muchos datos bien interesantes, pero un dato que nos llamó la atención era que el 81% de los inquilinos tiene algún tipo de contrato. Y eso algunos podrán decir que si no se atiene a la ley, no es formal, pero la realidad es que algún contrato hay, y eso nos da para seguir tirando de la cuerda, y que en general son contratos a tres años, que era una de las modificaciones de la ley nacional de alquileres, pasar de contratos de dos años a tres años. Por otro lado, bueno, había una pregunta muy grande, y había muchas elucubraciones sobre cuál era el porcentaje de los ingresos de una familia que destinaban al alquiler de una vivienda. Bueno, el número que sale de este estudio es que destinan el 32,6%, pero eso solamente referido al canon locativo. Si además le sumamos las expensas, que no sé si allá en México sucede lo mismo, pero acá pagamos una expensa para el mantenimiento del edificio, que representa el 25% de ese canon locativo. Entonces ahí estamos pensando en que una familia que alquila destina entre el 40 y el 45% de sus ingresos, y se vuelve más pesada esa carga de la vivienda sobre los ingresos en la zona sur de la ciudad, que es la zona que todavía necesita más desarrollo urbano en general en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, otra cuestión que vimos es que el 80% de los inquilinos alquila una vivienda porque en realidad ve la imposibilidad de la compra. Y esto tiene que ver con la imposibilidad que existe hoy en la Argentina de acceder a un crédito hipotecario. Y que el 60% en general lo hace para poder emanciparse. Entonces hay una población joven donde empezamos a entender, bueno, ¿qué era una población joven? ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, tuvimos que extenderlo a que una población joven es hasta 39 años. Quizás antes se consideraba una población joven más joven. Pero empezamos a entender que en términos de acceso a vivienda esa edad se iba prolongando hasta casi los 40 años. Entonces este era un factor importante, pensar la población joven de la ciudad de Buenos Aires el 75% alquilan. Entonces acá hay unos datos. El 36% de la población de Buenos Aires alquila. El 40% tienen entre 18 y 35 años. El 75% de los jóvenes son inquilinos. Hablamos del 42% más o menos de los costos de la vivienda sobre sus ingresos. Y un dato que nos llamó mucho la atención, aunque en realidad lo veníamos detectando, por esto que les cuento de la retracción de la oferta, es que una familia en promedio tarda cuatro meses en poder conseguir una vivienda. Entonces la realidad es que nos parecía que había algunas cuestiones y desafíos en torno a esto. Entonces detectamos tres cuestiones. Las barreras de acceso eran unas barreras de entrada para pagar un alquiler formal. Las familias necesitaban alrededor de la suma de cuatro alquileres para poder alquilar formalmente. que tienen que ver con el depósito del primer mes de alquiler, la mudanza y la garantía. Después la dificultad en la oferta. Si una familia tarda cuatro meses para encontrar algo que se adapte a sus necesidades, claramente hay una oferta que quizás existe en construcción de vivienda nueva, pero que no se está asociando, que no se está macheando con esa demanda. Y además un tema de información. También había muchos conflictos sobre cómo se firma un contrato, cómo, quién tiene que pagar el depósito, los abusos en general que a veces en estos vínculos suceden, no solo propietarios inquirinos, sino solo los intermediarios. Entonces había algo de la información que también le importa. Bueno, en ese marco es donde lo primero que sacamos para empezar un poquito este camino hacia que el Instituto de Vivienda tuviera por primera vez ciertos programas en relación al alquiler. Si bien es cierto que había la garantía más fácil, se llamaba garantía VA y existía, pero en otros términos y con otras condiciones, la realidad es que finalmente se arma un marco mucho más formal, que a su vez se formaliza con un documento que es firmado por las autoridades del Instituto de Vivienda, donde deja plasmado que el Instituto va a hacer todos los intentos por iniciar un camino hacia tener una política de alquiler. Entonces los tres programas que les cuento son para poder eliminar esas barreras de acceso. Uno es la garantía, o sea, para poder alquilar en Buenos Aires muchas veces te piden garantía propietaria, la realidad es que es muy difícil conseguir a veces esa garantía propietaria si no te la otorga algún conocido familiar o amigo. Entonces lo que muchos propietarios piden son seguros de caución y es un monto muy elevado para esas familias. Entonces lo que hicimos fue subsidiar, hacer una bonificación del 70% de ese costo del seguro de caución y el 30% lo pagan las familias. Antes era al revés, una relación distinta, entonces casi que no tenía una demanda tan alta como la que sí tiene hoy en día. A su vez también tiene que ver con militar un poco este seguro de caución que tanto para inquirinos como para propietarios en realidad es mucho más ventajoso, es mucho más fácil activar un seguro de caución de una aseguradora que activar una garantía propietaria. Después otra cuestión es, bueno, estos gastos iniciales que tienen que ver con el depósito, con el primer mes, digo, es mucho dinero que estas familias inquilinas debieran tener o como ahorros o pedírselo prestado a alguien, pero la realidad es que con la situación de los salarios que tenemos hoy, la situación inflacionaria, macroeconómica de la Argentina, pensar que una familia de clase media, media baja o vulnerable tiene posibilidades de ahorrar para poder costear todo este monto de dinero inicial y la verdad es que nos hacía pensar que esto no era posible. Entonces, era una de las barreras que también surgen del estudio. Por lo tanto, son unos créditos muy blandos que otorga el Instituto de Vivienda para poder financiar estos gastos iniciales, son montos, unos créditos muy blandos que se actualizan acorde a cómo se va ajustando el coeficiente de variación salarial y tienen cero tasa de interés. Entonces, la realidad es que son créditos muy accesibles. Y estos mismos créditos también para refacción de vivienda. Y esta es la, como el primer inicio de empezar a pensar en el desafío de la oferta de vivienda en alquiler que va a ser la que nos va a llevar más tiempo, si el Estado va a tomar la decisión de construir vivienda para que haya realmente un parque público de alquiler o si va a lograr incentivar al privado para que construya viviendas para alquilar. Hoy en la Argentina la rentabilidad para un propietario que alquile su vivienda es una rentabilidad muy baja y es muy baja en relación a otras ciudades de Latinoamérica. Por lo tanto, hoy ese incentivo no existe, digamos, desincentiva mucho porque la rentabilidad es muy bajita, es de alrededor del 2,3%. Cuando en otras ciudades puede llegar hasta el 8 y así. Entonces, lo que dijimos es, bueno, quizás si hay que empezar a movilizar esa vivienda que quizás hoy está vacía pero que antes se alquilaba y que quizás con las modificaciones de la ley o con la situación económica o los motivos que cada uno vaya comprendiendo la situación de la coyuntura actual, quizás otorgar unos créditos muy bajos, también muy blandos del Instituto de Vivienda para poder hacer las refacciones necesarias de esas viviendas hacia que viviendas que no estaban pudiendo ser alquiladas porque no tenían las condiciones necesarias, que es una de las cuestiones por las cuales a veces existe vivienda ociosa en muchas ciudades del mundo pero también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también son unos créditos que puede sacar tanto el inquilino como el propietario para poder refaccionar sus viviendas y los inquilinos para poder estar en mejores condiciones habitacionales porque algo de lo que nos habla el estudio es que muchas familias alquilan con alquileres que para ellos son muy altos que para el propietario son bajos pero que no cumplen con las expectativas habitacionales de esa familia porque no están en buen estado. Entonces este crédito de alguna manera empieza a transitar ese camino de empezar a pensar cómo mejorar ese parque habitacional de alquiler. Y a su vez salen dos leyes que tienen que ver con las exenciones impositivas de ABL y de ingresos brutos ABL es alumbrado barrio de limpieza y el impuesto inmobiliario. Acá alquilar una vivienda o habitar una vivienda tiene algunos impuestos asociados. Entonces estas leyes lo que hicieron es hacer exenciones en estos impuestos como para ver si eso también incentivaba al propietario a que ponga esa vivienda en alquiler pero a su vez la exención impositiva de ABL esa le corresponde al inquilino entonces también baja un poco los gastos que ese inquilino tiene frente a la vivienda en alquiler. Asociado a esto armamos también un programa de bolsa de viviendas en alquiler que lo que apuntaba era que un poco conectar cierto inquilino y cierto propietario sin que existiera un intermediador como las inmobiliarias que muchas veces no tienen la capacidad quizás de conectar más socialmente a estos dos mundos y con la experiencia que nosotros venimos teniendo del instituto de vivienda con toda una cuestión más social y de cercanía social con esas familias este programa podría ser un programa de intermediación entre esa oferta y esa demanda apuntando a que las familias propietarias pudieran dejar sus viviendas para ser gestionadas a través del instituto de vivienda la realidad es que eso es muy utópico y lo sabíamos desde un principio pero conectamos mucho con otras ciudades que tenían este tipo de programas pero también lo que estábamos pensando era la posibilidad que tenemos a partir de la ley de vivienda asequible que se las comenté en un momento que la tenemos desde el 2018 que habla de la construcción de vivienda público-privada hoy no les voy a contar mucho de eso porque es muy específico pero hay un artículo el artículo 12 que habla sobre la posibilidad de intercambiar los valía urbana o sea ese dinero que tiene que pagar quizás un desarrollador o un propietario de un lote para construir más metros cuadrados que ahora les permite el código en vez de pagarlo en dinero pagarlo en viviendas entonces lo que nos estamos preparando con este programa que ya está armado y esta plataforma web que ya está armada es a la espera de esas viviendas que puedan ser producto de esta plusvalía urbana hoy estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Urbano para ver si existe este mecanismo que es un mecanismo que las desarrolladoras ven con buenos ojos entregar viviendas para poder pagar esa plusvalía más que dinero en efectivo bueno y otro programa que también estamos desarrollando son estos fondos de garantía hace un rato les conté las dificultades del porcentaje de población que es muy alto que tiene ingresos informales entonces muchas veces para los seguros de caución las aseguradoras no pueden contemplarlo no le pueden dar este seguro entonces este fondo de garantía es un dinero fijo del Instituto de la Vivienda que va a servir de garantía para que esa aseguradora pueda utilizarlo para que sea la garantía para poder otorgarle ese seguro de caución esto es poder ampliar el programa de garantía más fácil que es este subsidio para poderlo para hacer los pagos de un seguro de caución a través de este fondo de garantía es para una población informal digamos entonces en eso estamos hoy también trabajando bueno dentro de todo este tema eso fue un poquito fue el plan de alquilar en la ciudad y un poco todo lo que también implicó implicó también un estudio sobre vivienda vacía o vivienda ociosa que no es lo mismo pero bueno el estudio de inquilinos entender esta población de que se trataba esta fragilidad habitacional digo vino muy asociado lograr este plan que hoy son estos tres programas que si son son créditos y que quizás no atacan de fondo el problema del alquilar que tiene que ver con la oferta de vivienda pero empieza a ser un camino e implicó mucho estudio y mucho análisis y dentro de ese análisis yo les había contado que un desafío era bueno cómo incorporamos este derecho real de superficie que existe hoy en el código civil en la Argentina para poderlo aprovechar como una figura de tenencia distinta a la propiedad y al alquilar bueno entonces descuento un poco más como les había contado al principio dentro del instituto de vivienda de la ciudad de Buenos Aires existe la ley 341 que tiene su vertiente individual son créditos individuales para que las familias se compren una vivienda con créditos del instituto de vivienda no de banco y por otro lado son créditos colectivos a organizaciones colectivas que pueden ser asociaciones civiles mutuales o cooperativas de vivienda que son todos procesos autogestionados que lo que hacen es reforzar esa capacidad de agencia que tiene esa población destinataria de la política pública de estas viviendas donde no reciben una vivienda llave en mano sino que están involucradas en todo el proceso no solo el proceso social de agruparse como organización colectiva jurídica sino a su vez de armar un equipo técnico interdisciplinario que pueda colaborar con todas las tareas que implica poder desarrollar un proyecto de vivienda colectiva a su vez construir toda esta vivienda toda la parte financiera también la de poder gestionar y administrar ese crédito que otorga el instituto de vivienda y a su vez finalmente poder escriturar esas viviendas a favor de cada familia individualmente esto lo ordena esta ley 341 que les cuento el programa que se desprende es el programa de autogestión para la vivienda que llamamos PAP la realidad es que en estos 23 años los resultados cuantitativos son escasos se construyeron alrededor de 1400 viviendas es poco para 23 años pero la calidad que tienen estas viviendas y cómo se insertan urbanamente y toda la complejidad y la riqueza de los vínculos que se generan en esta población cuando se fueron conociendo a través de todo este proceso de autogestión del hábitat de construcción de pensar el proyecto colectivamente después habitarlas claramente eso se ve reflejado en la postocupación de esas viviendas que por supuesto tienen todas estas ventajas a nivel social y de modelo además de insertarse dentro de la trama urbana no generar guetos hay un montón de cuestiones que acá un poco las pueden ver como en algunas imágenes de lo que se ha construido a través de esta ley 341 pero la realidad es que tenemos un problema y es que esta ley también indica la compra de los terrenos del suelo para construir esta vivienda y es lógico porque sin suelo no hay vivienda por supuesto hoy en la Argentina hay una dificultad o sea el peso argentino no es la moneda con la cual se comercializa la vivienda los lotes o sea se compra y se vende lotes y viviendas en dólares pero nosotros nuestros salarios son en pesos con lo cual esa distancia que hay hace que hoy sea muy difícil poder acceder a la compra de un lote o una vivienda salvo que tengas los dólares billete el Estado cuando otorga un crédito lo otorga en pesos no lo otorga en dólares y hoy la dificultad que hay en el acceso al dólar a través del banco central es tan alta que el Estado no puede acceder a esos dólares al monto oficial por lo tanto con los pesos que el Estado da nadie puede comprar ninguna vivienda ni un suelo este inconveniente lo venimos teniendo ya en Argentina ahora se abusó muchísimo más pero esta es una de las cuestiones que hizo que este programa para la vivienda de alguna manera se haya paralizado siguen las obras siguen pagándose certificados de obra porque todo eso se comercializa hacen pesos pero la compra de lotes se vio imposibilitada entonces uno de los desafíos fue bueno cómo hacemos para poder seguir con este tipo de mecanismos pero resolver la cuestión del suelo no les digo que lo resolvimos pero lo que sí dijimos fue bueno ¿por qué no nos aprovechamos de este derecho real de superficie y también empezamos a introducir la idea de movilizar suelo público para poder seguir construyendo estas viviendas autogestionadas estas viviendas construidas colectivamente y colaborativamente entonces un poco también lo que nos pasaba con introducir este derecho real de superficie ¿qué es? es dividir la propiedad del suelo de la propiedad de lo construido o sea el suelo va a quedar siendo público mientras que lo construido es lo que construyen estas organizaciones jurídicas colectivas o sea cooperativas de vivienda asociaciones civiles etcétera pero son superficiales o sea son dueñas de esos metros cuadrados construidos por un tiempo determinado que como indica el código civil son 70 años acá en la Argentina cada país tiene unos años distintos si es que tienen este derecho en sus códigos civiles entonces esto era cambiar claramente la cabeza en torno al acceso a la vivienda era pasar de una vivienda como bien de cambio o sea que se comercializa porque uno es propietario y la vende la usa la vende la alquila a una vivienda que tiene valor como bien de uso o sea tiene un valor esa vivienda mientras la use porque la realidad es que no va a estar nunca a valor de mercado porque no soy dueño de ese lote soy dueño y uso mi vivienda y la voy pagando y voy devolviendo ese crédito pero por el tiempo en la que la habito entonces este era un cambio verdaderamente rotundo que si lo queremos llevar a toda la política de vivienda de la ciudad de Buenos Aires de la Argentina es un montón claramente no vamos a poder cambiar la cabeza de un día para el otro pero de alguna manera y por ahí suena feo pero usando un poco estas ideas que tienen en generar la población en torno a las cooperativas de vivienda y que entienden esta cuestión de la construcción colectiva y que hay otros valores que se ponen en juego nos parecía que empezar a trabajar esta introducción del derecho real de superficie para armar una ley nueva que lo considerara para que el estado pudiera seguir otorgando esos créditos colectivos pero ya no para la compra del lote sino solo para la construcción de vivienda que por lo tanto iba a ser más barato para las familias y más barato también de alguna manera para el estado aunque el estado tiene que movilizar tierra pública y eso también era uno de los desafíos era bueno la ciudad de Buenos Aires puede empezar a movilizar tierra pública estatal pero no solo tierra pública del instituto de vivienda del gobierno de la ciudad sino que también hay otros entes públicos quizás no estatales que también puedan poner a disposición esos lotes para la construcción de vivienda para estos grupos poblacionales que consideran que este tipo de acceso a la vivienda es posible para ellos donde tenés que considerar unos tiempos largos no sé tanto de obra pero sí de este trabajo colaborativo compartido de autogestionarse de no recibir una vivienda terminada sino que estar involucrado en todo ese proceso entonces un poco la ley que se termina sancionando en mayo de este año fue la ley de régimen de covivienda donde lo que posibilita justamente todos estos valores son los que queríamos impulsar los valores sociales urbanos arquitectónicos como modelo y empezar a introducir esta cuestión de la innovación en los accesos a la vivienda y en la tenencia de la vivienda que por supuesto cuesta mucho costó mucho también que se aprobara la ley que los distintos colores políticos pudieran comprender que era que también entendieran que siempre están asociados mucho las construcciones a través de cooperativas de vivienda con una población vulnerable y también había que cambiar un poco ese chip y empezar a entender que hay una clase media media frágil quizás una población más joven que hoy evidentemente a través del estudio que hicimos no tiene expectativas de convertirse en propietario porque lo ve muy difícil o porque lo ve muy difícil en este contexto o porque no le interesa porque en realidad no va a destinar todo ese monto de dinero junto a acceder a la vivienda sino que tiene otros modos de vida y de evitar entonces era también bueno como empezamos también a cambiar ese imaginario y pensar este tipo de modelos no son solo para una población vulnerable sino que también puede extenderse a otro tipo de población piensen que un poco la dirección que yo llevo adelante está más vinculada al acceso a vivienda a clase media en realidad la población más vulnerable en general está más vinculada como a los procesos de integración de barrios populares pero ahí siempre queda esa fragilidad más dispersa que no termina de encontrar dónde es que van a resolver su problema de la vivienda entonces en este marco dijimos bueno quizás impulsar esta ley y que sea ley o sea en la Argentina hay algo que sucede que a veces sí que puede suceder en otros en otros países también pero bueno acá pasa mucho que quizás si lo dejamos como un programa esto podría haber sido un programa y no una ley quizás con los cambios de gestión los cambios de gobierno ese programa desaparece entonces nos parecía que había que dejarlo plasmado en una ley que es la primer ley que introduce este derecho real de superficie entonces lo que les contaba es eso es la separación entre la propiedad del suelo de la propiedad de lo construido durante como máximo 70 años siempre lo pensamos muy asociado a una población joven o a una población de adultos mayores pero la realidad es que no tiene un corte etario pero en general hay en la ciudad de Buenos Aires un problema quizás con los adultos mayores inquilinos que con sus jubilaciones les es muy difícil poder pagar ese alquiler o una población de adultos mayores que quizás empieza a pensar un poco sus años para adelante y piensan no vivir solo o tener espacios compartidos o espacios donde el uso común sea mucho más moneda corriente y entonces puedan compartir su vida digamos con otros entonces más los jóvenes que también quizás para resolver su vida cotidiana para resolver sus tareas reproductivas productivas digo hay algo de eso que también los modelos estos de ecovivienda contemplan que es una cantidad que puede ser más o menos de acuerdo a esa comunidad que se conforma como la comunidad de ecovivienda pero donde el Estado esta vez sí iba a apoyar el financiamiento de estos espacios de uso comunitario que la ley de autogestión para la vivienda que tenemos en realidad determina un monto por familia un monto por unidad funcional por vivienda sin contemplar estos usos comunitarios que es donde verdaderamente se termina siendo carne esta idea de vivir colectivamente que no significa vivir todos amontonados ni vivir todos juntos ni ninguna de esas cuestiones sino que significa tener algunos espacios que quizás amplíen esos metros cuadrados de uso privado donde resolver algunas cuestiones que esa comunidad de 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 familias que que coviven digamos lo decidan ligados al ocio o a la vida reproductiva o la vida digamos en sus infinidades de usos posibles bueno entonces la ley hay un punto que tiene que es muy importante que tiene que ver cómo se van a organizar estos vecinos una vez que esté construido el edificio lo que se firma es una escritura entre esa organización que a su vez va a participar de un concurso para poder un concurso para poder desarrollar el mejor proyecto posible dentro de los terrenos que el estado va a ir poniendo a disposición para estas organizaciones va a construir a través de distintos modelos financieros la ley lo que intentó es no ser rígida como la ley 341 que en realidad es un crédito del instituto de vivienda a tasa a tasa cero y a cuota fija son unas condiciones crediticias que hoy en una Argentina con una inflación del 140% anual la realidad es que es imposible tener ese tipo de créditos porque claramente el repago de esos créditos no es que sea inexistente las familias pagan pero con ese dinero no se puede volver a volcar a invertir en vivienda porque no termina de alcanzar para absolutamente nada entonces lo que se intentó fueron distintos modelos de financiamiento donde quizás no sea un 100% de dinero estatal destinado a la construcción de vivienda uno de los modelos sí lo es pero el resto podría haber combinaciones que estuvieran contemplando los distintos grupos poblacionales o sus distintas situaciones económicas que pudieran estar de todos modos queriendo este tipo de proyectos entonces en ese sentido la ley bueno es una ley bastante compleja tiene como muchas cuestiones a considerar piensen que al ser un derecho que todavía no está explorado en términos habitacionales había que dejar plasmadas un montón de cuestiones pero algo que era importante era que el derecho real de superficie podía estar estructurado a partir del derecho de uso o sea la cooperativa o la asociación civil o sea esa organización jurídica colectiva firma ese derecho real de superficie con el que es propietario del lote en este caso del estado o alguna entidad pública no estatal se construye el edificio pero luego esas familias bajo qué condición de tenencia viven en ese edificio son usuarias o sea bajo un derecho de uso donde de todos modos la cooperativa sigue siendo la superficiaria o sea la que firma ese derecho real de superficie con el estado o una vez que termine de construirse se aplica la propiedad horizontal la propiedad horizontal es que cada una de las familias tengan una escritura de derecho real de superficie en lo que hoy conocemos es una propiedad horizontal donde cada familia es propietaria firma una escritura relativa de dominio en este caso es un derecho real de superficie es superficiario cada una de las familias de su unidad funcional durante los 70 años si es que así se firmó el primer derecho real de superficie entre la organización y el dueño el propietario de ese lote muchas veces estos modelos están solo asociados al derecho de uso o sea la cooperativa es como la superficiaria de todo y después cada unidad funcional tiene un derecho de uso sobre su unidad funcional la realidad es que nosotros acá pensamos que un camino un poco más suave de ir hacia ese lugar era dar la posibilidad a esta propiedad horizontal que verdaderamente tuvieran independencia cada una de esas unidades funcionales en términos legales yo no soy abogada seguramente hay cosas que que se las intento explicar de la menor forma no era posible pero tal vez hay términos y hay algún abogado que seguro me va a corregir pero un poco este debate en torno a si se estructuraba luego construido en derecho real de propiedad horizontal o de uso es un debate bien interesante que tuvo que ser un poco debatido entre los legisladores que estaban evaluando esta ley si la apoyaban o no luego está toda la cuestión de los de los concursos ¿no? ¿qué se concursa? bueno, se va a concursar no solo el proyecto arquitectónico el proyecto arquitectónico el urbano el social o sea ¿qué va a devolver de alguna manera o cómo va a a manejarse este edificio en torno a la relación que tiene con el urbano? ¿qué va a brindar a la ciudad este edificio para poder generar esa integración de este edificio al resto de la ciudad? y a su vez también es en las formas constructivas o sea en pensar que que estos concursos también van a intentar tener una una innovación en términos arquitectónicos constructivos bueno todo eso hoy lo estamos plasmando en el en el programa de covivienda que lo tenemos bastante armado pero la realidad es que hay como todavía muchísimas dudas muchísimas cositas a a como a perfeccionar pero lo lo que es interesante de esto es primero que ya dejamos plasmado en una ley la utilización del derecho real de superficie en vivienda y hoy estamos intentando que en la ley de vivienda asequible que lo que hacía era posibilitar los desarrollos públicos privados donde la condición es que esas viviendas se vendan un 20% menos del mercado pero siempre la condición es que sean viviendas en propiedad lo que estamos hoy intentando es que esa ley de vivienda asequible introducir el derecho real de superficie entonces pueda ser en propiedad en superficie o en alquilar entonces hoy estamos trabajando entendiendo que esos tres tipos de tenencia más vinculado a un abanico de soluciones habitacionales diversas que se cruzan con esta población heterogénea que tiene algún tipo de fragilidad habitacional y que tiene trayectorias habitacionales diversas cómo vamos combinando eso para poder para que la ciudad de Buenos Aires tenga realmente un plan integral habitacional que pueda dar respuestas a esa heterogeneidad habitacional que hoy estamos entendiendo viendo y analizando bueno acá era un poquito los modelos económicos pero tienen que ver con contemplar la mano de obra que en general estas organizaciones colectivas ponen en estos proyectos autogestivos pero que a veces no se visibiliza o no se visibiliza el aporte monetario que muchas veces hacen estas cooperativas entonces bueno eso es un poco lo que también tratamos en estos modelos económicos que cuando concurse una organización jurídica pueda también plantear cuál es el modelo financiero la combinación entre el porcentaje que quizás aporta el Estado y el porcentaje que pueden aportar ellos como cooperativa desde el aporte monetario hasta la mano de obra o materiales y en general bueno los números que nos dan es que lo que devuelven las familias del crédito por la financiación llega alrededor de ser un 50% un 60% de lo que es pagar hoy un alquilar formal en la ciudad de Buenos Aires pero con una estabilidad temporal mucho más grande entonces decimos como también dicen en Barcelona que no serían inquilinos ni propietarios si son que son usuarios por un plazo de tiempo muy grande y después están todas las vías de bueno cómo si quiero dejar de vivir en esta vivienda y ahí todas las cuestiones legales que eso implica y en las que estamos trabajando y trabajamos antes de que la ley fuera sancionada bueno esto son un poco para cerrar mostrarles algunas imágenes de lo que fue toda la sesión legislativa en la que bueno pensen que estábamos en un momento muy árduo y todavía lo seguimos estando con la situación de los alquileres de la ley nacional de alquileres que hoy ya tiene una modificación se trabajó muchísimo para que se modificara esa ley nacional hoy ya tiene modificaciones pero en ese marco es donde presentamos estas ideas que gustaban pero que también eran un poco disruptivas que a veces no se terminaban de entender pero como un superficiario pero no sos propietario bueno todas cosas que sabíamos que nos iban a pasar pero que había que empezarlas a introducir y la foto esta que está a la derecha es un poco con todas las representantes de las cooperativas de vivienda que vienen trabajando hace muchos años vinculadas a la ley 341 que posibilitó esta construcción colectiva de vivienda que vienen militando esa ley que también entienden las dificultades con las que trabajamos en este tiempo también para cambiar un poco la reglamentación como para que ese programa pueda seguir funcionando y son las que primero comprendieron las ventajas de esta nueva ley y nos apoyaron como para que otros pudieran como comprenderla y hoy bueno estamos a la expectativa de terminar el programa y de verdaderamente empezar a consolidar un banco de inmuebles de tierra pública o de organismos públicos no estatales para ya poner a disposición y empezar a concursar y empezar a tener proyectos en torno a esta ley bueno un poco eso fue todo lo que traje para hoy que habíamos acordado un poco con Graciano pues Elisa muchísimas gracias la verdad me da mucho gusto ver como todo tu desarrollo ¿no? ahora ya con esas cosas como muy efectivas la última vez que nos vimos estaban trabajando en la Villa 20 ¿no? con esos proyectos de realojamiento pues de los vecinos con todo el plan participativo que al final entiendo pues que ha ido bastante bien y ahora esta contundencia o todo este proceso pues que se está desarrollando con digamos a un nivel como más más amplio más amplio tal cual este paraguas esta protección por así decirlo hacia la vivienda hay una cuestión que estabas explicando que yo creo que es muy interesante lo primero es la intervención ¿no? del gobierno ¿no? en este o sea haciendo políticas pues de vivienda ¿no? porque muchas veces pues es como que quien hace las políticas de vivienda es el mercado políticas entre comillas es decir ¿no? por lo tanto pues el mercado te pone en tu lugar y por lo tanto si tu lugar es este lo que te toca pues posiblemente no vas a acceder a una vivienda nunca 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 en la vida ¿no? sobre todo esta categoría ¿no? que tú estabas nombrando ¿no? categoría de personas jóvenes que de una cierta forma se quieren emancipar y que lo ven de una cierta forma como difícil ¿no? esta cuestión del emancipar porque a lo mejor ha cambiado la economía el mercado ¿no? y y no le funciona ¿no? y esta cuestión claro que para poder resolver este tema del déficit habitacional no es simplemente tener más construcciones o sea la ley también podría decir pues no invertimos en nueva construcción sino también promover otras formas de acceso de acceso y de tenencia de la vivienda como la forma cooperativa que ustedes están estudiando y planteando recuerdo tú por allí pusiste unas fotos ¿no? esas cooperativas pues de Barcelona de La Borda donde también allí esas cooperativas luego han de una cierta forma ha podido vivir ¿no? porque el ayuntamiento ¿no? ha escrito esta ley ¿no? de los famosos derechos de superficie etcétera por lo tanto la cooperativa puede construir un edificio o estar dentro de un edificio por ese tiempo de 70 años ¿no? ahora ahora bien digamos hay muchos países que tienen esta cuestión pues de las cooperativas o que tienen una visión como mucho más abierta ¿no? hacia estas otras formas de acceso a la vivienda en vuestro caso ha sido tan difícil o sea proponer estas estas formas alternativas o relativamente el proceso se dio de manera fluida no, a ver un poco por eso les contaba lo de la ley 341 o sea la ley 341 que habilitó este acceso a créditos colectivos que en definitiva hay una puede haber como un componente social y de cómo vas a construir la vivienda pero en definitiva también el componente financiero es básico y la realidad es que estas organizaciones estas cooperativas de vivienda lo que buscaban eran financiamiento es un financiamiento que adquieren colectivamente para administrarlo y autogestionar esa vivienda la realidad es que esa ley surge en el 2000 en Argentina en Argentina hubo una crisis económica política social muy importante en ese año la verdad es que se quedaron muchas familias desocupadas empezaron a surgir movimientos de ocupantes inquilinos y de movimientos de desocupados de trabajadores desocupados entonces esta ley 341 surge muy desde las bases o sea en ese momento que realmente creo que fue aprobada porque era un momento de mucha crisis donde una movilización social muy fuerte y organizada con lo cual estos movimientos sociales organizados terminan sancionando esta ley 341 que habilita estos créditos colectivos con unas condiciones crediticias extremadamente buenas de todos modos es cierto que hoy son extremadamente buenas en el momento en el que se sancionó la ley teníamos ley de convertibilidad o sea un peso argentino un dólar que no es la misma situación de hoy hoy es mil pesos un dólar hoy estamos en esa situación entonces imagínense que la ley esa 341 indicaba que el crédito por familia eran de 42 mil pesos que en ese momento eran 40 mil 42 mil dólares hoy con 42 mil pesos si me compro un par de zapatillas es muchísimo eso es como para que entiendan un poco cómo se fue evaluando nuestra moneda en relación al dólar por lo tanto esa ley pasaron 23 años y claramente había que cambiar pero si es una ley que tiene un componente social muy fuerte una militancia muy fuerte atrás de esas cooperativas de vivienda hay organizaciones políticas digo tiene un peso muy importante entonces lo que decimos en realidad para empezar a introducir este derecho real de superficie y además poder sancionar la ley fue trabajar estos cuatro años con esas organizaciones entonces al trabajar con esas organizaciones que lo podían entender perfectamente qué significaba y que entendían que había una dificultad en el acceso a un lote o sea hoy comprar un lote para el Estado es precisamente imposible porque no hay dólares en la Argentina en las reservas o sea hoy estamos en un problema económico muy importante ojalá se mejore pero hoy estamos en esa situación por lo tanto el Estado con esos pesos no puede cambiarnos por dólares o salir a comprar un terreno y las cooperativas eso por más que se enojan con nosotros y bueno hay una conflictividad un poco permanente pero también nos abrazamos también apoyaron la ley y todo es un poco complejo la realidad es que entendían que había que ir por algunos otros mecanismos o sea que hoy intentar resolver el déficit habitacional a través de una vivienda en propiedad para cada una de las familias que no tengan vivienda es realmente utópico o sea existe el derecho a la vivienda pero no el derecho a la vivienda en propiedad son frases duras y que tuvimos que estos cuatro años decirlas mucho y una de las cuestiones que también fue importante es el movimiento de ocupantes inquilinos que inició que fue uno de los que más movilizaron la sanción de esta ley que ya trabajan desde desde 1980 ocupando ciertas viviendas transformándolas dándole vivienda desde una organización del tercer sector de la organización civil rehabilitando viviendas militando la regularización dominial de esas viviendas ocupadas fueron uno de los que dieron mucho impulso a esta ley 341 y ellos lo que reclamaban era que el Estado que el Instituto de Vivienda reconociera la propiedad colectiva la propiedad colectiva de la organización dueña y propietaria del edificio colectivamente donde cada una de las familias que ocupan una de estas o que viven en una de estas unidades funcionales no tengan que hacerse cargo de ese crédito de esa deuda individualmente sino que la puedan hacer colectivizada para poder entender las distintas situaciones económicas que pueda atravesar una familia durante 30 años cuando ellos trabajan con una población vulnerable o sea sensible a los cambios económicos no son familias que pueden proyectar de acá 30 años si van a realmente poder pagar ese crédito entonces ellas consideraban que había que colectivizar esa ley entonces nosotros no existe la propiedad colectiva en la Argentina en el Código Civil existe la propiedad privada yo sí la propiedad privada de una organización colectiva entonces el instituto hacía mucho tiempo que no sabemos bien por cuál era el motivo les negaba esa posibilidad de la propiedad colectiva se indicaban que cada una tenía que escriturarse individualmente entonces ahí fue un punto muy importante cuando nosotros les reconocimos que sí existía que la ley no prohibía de ninguna manera que la cooperativa quedara como propietaria de todo el inmueble y que hubiera derechos de uso para cada una de las familias y que entonces esa deuda pudiera pasar a ser una deuda colectiva y no individual que era lo que estas organizaciones manifestaban como problema por supuesto que nada es color de rosas y hay un montón de estas cuestiones que también a veces utilizan algunas organizaciones no en términos de solidaridad sino en otros términos con lo cual había que también contemplarlo como estado esos abusos que podían darse pero ese primer reconocimiento fue muy importante para poder seguir trabajando y otra de las cuestiones que también hizo que estos procesos es primero todo el conocimiento que tenían de todo lo que es la trayectoria de cooperativas de vivienda en Uruguay y eso es es importantísimo o sea el movimiento de ocupantes inquilinos el movimiento territorial liberación de desocupados digo todas las organizaciones sociales tenían mucho vínculo con todo lo que son las cooperativas en Uruguay entonces mucho de esto vino como traído a través de la FUCBAN digo como que hay una trayectoria de Uruguay que se fue volcando en esta ley durante estos 23 años y Uruguay si tienen no lo hacen con derecho real de superficie pero si tienen las cooperativas de propietarios y las cooperativas de usuarios las cooperativas de usuarios son sobre lotes públicos donde no tienen propiedad cada uno sobre las unidades sino que lo que tiene es un derecho de uso entonces la conjunción de todo eso hizo que hubiera una aceptación por lo menos por parte de esta población más vinculada a las cooperativas de vivienda que aceptaran esta nueva ley de covivienda que introducía el derecho real de superficie así que fue a Uruguay en realidad para trabajarlo con los legisladores para trabajarlo con una población que quizás desconocía incluso las formas cooperativas de construcción autogestiva digo con esa población nos costaba más pero con los que estaban ya muy involucrados fue una cosa sencilla he hecho esas imágenes que les muestro es porque las organizaciones son las que estaban ahí en la legislatura apoyando que enviaron cartas quizás a sus partidos políticos para intentar que aprueben esta ley y hubo todo ese ese trabajo previo para poder conseguir los votos bueno todo ese trabajo que lo hicimos acompañado de una legisladora que fue la que firmó finalmente el proyecto de ley gracias Elisa ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí Elisa pregunta en un crédito colectivo ¿a cuántos metros cuadrados accedes por un crédito colectivo? Mira en realidad no hay unos metros cuadrados determinados en realidad esto es así te estoy hablando de la 341 porque la ecovivienda todavía estamos generando todo ese programa y además se concursa también el modelo de financiamiento por lo tanto la relación entre la cantidad de unidades funcionales y el lote y lo que sale ese proyecto es algo que se va a concursar por lo tanto no hay tanta determinación en relación a esto en la 341 sí hay una determinación pero no tanto por metros cuadrados sino que hay un monto fijo de dinero por unidad funcional entonces para vos saber cuánto sale ese proyecto es cuántos metros cuadrados puede tiene factibilidad de construirse en ese lote con esos metros cuadrados cuántas viviendas vas a hacer y esa cantidad de viviendas que vas a hacer porque vas a hacer 10 se multiplica por el monto por unidad funcional hoy es de 11.700.000 pesos lo multiplicas y ese es el monto que te van a dar de crédito hay cooperación por lo tanto vos tenés que entender que tienen que hacer unos cálculos para que verdaderamente el monto total les dé para construir esos metros cuadrados entonces en general suelen ser vivienda colectiva que combina algunas viviendas de un dormitorio con algunos poquitos de tres dormitorios en general el promedio es una vivienda de dos dormitorios que puede tener 50 y algo metros cuadrados como mucho además de los metros cuadrados comunes que en la 341 lo tienen que en realidad se dice que se hace por autogestión porque se hace con lo que la cooperativa va recolectando de dinero porque el estado no financia esos espacios comunes salvo los metros los espacios comunes para poder generar las circulaciones propias y necesarias del edificio ok y esa esa unidad tiene acabados en sus pisos muros o simplemente ese es un punto excelente en algunas cooperativas lo que ellos hacen es para tener mejores acabados todo lo que vieron ahí de ladrillo a la vista en general son todos aportes que hace la cooperativa para poder darle mayor calidad a esas terminaciones pero en realidad es con ese monto de dinero es la magia casi que puede hacer el arquitecto y toda la cooperativa hay cooperativas que tienen un aporte en mano de obra enorme entonces esas les queda más presupuesto para poder destinarlo a materiales a terminaciones cuando no tienen ese aporte de mano de obra muchas lo tienen muy reglado y son determinadas cantidades de horas de trabajo que tienen que hacer por familia y lo tienen que cumplir y además de pagar una cuota solidaria mes a mes entonces con todo eso van conformando un dinero pero el estado no a ver por supuesto que presentan un proyecto eso es evaluado no solo por nosotros sino por la dirección de registro de los planos que está dentro del desarrollo urbano y tienen que ser viviendas que tienen cierta calidad social pero no porque la calidad construida sea baja mínima seguro porque si no no te lo aprueban de GROC se llama es la dirección general de registro no te aprueba si no está acorde a código de edificación y a código de planeamiento pero digo no en general no hay excesos en el tipo de materiales que utilizan pero la realidad es que no se vuelve necesario indicar cuáles son esos límites porque ya el solo saber el presupuesto que tenés ya sabes a qué vas a poder acceder en general son la calidad de las imágenes que yo les mostré y eso tiene un componente de dinero o de aporte de mano de obra que hace que puedan tener esas terminaciones de mejor calidad como por ejemplo el ladrillo a la vista en general es algo que tiene más costo que un revoque de pintura ok y por último es transfer al ser familiar ese tema del crédito es transferible si el crédito 341 se termina con escrituras traslativas de dominio o sea se hereda se puede vender después de los 5 años digo es tradicional en la co-vivienda también se va a poder heredar pero lo que se hereda no es la propiedad sino o la superficie que es el derecho el derecho o el uso pero también si se hereda a los que viven a los que conviven correcto gracias no por nada bueno Elisa bueno muchísimas gracias gracias la verdad es muy interesante y como se está evolviendo toda la situación lamentablemente escuchamos que Argentina pues no está viviendo una situación tan tan linda pero esperamos que esos tipos de políticas se puedan seguir haciendo y que realmente aumente la capacidad de impacto de las mismas porque sabemos que al final el derecho a la vivienda y la vivienda en sí es algo muy importante para el desarrollo de una sociedad entonces que bien que se pudieron importar estos modelos que bien que se pudo hacer una ley y no un programa y ojalá digamos que a raíz de esta ley puedan salir diferentes programas para poder digamos abordar el tema y ser como más contundentes y más filosos en su resolución absolutamente pero bueno ya igual ya la semillita del alquiler de la tenencia del uso creo que ya están ahí como para que en algún momento den algún futuro lo importante es haber empezado quien bien comienza quien bien comienza está a la mitad de la obra entonces pues exactamente así que estamos por ahí van esperando a cambio de gobierno el domingo son las elecciones y que veremos domingo que viene veremos qué pasa nos contarás próximamente lisa tal cual bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias que estés muy bien chau chau gracias nos vemos gracias gracias